un poquito de qué se trata el BioFestival. Bueno, buenos días, gracias acá por la entrevista. En BioFestival nace como una necesidad de mostrar lo que son las energías renovables en una expo que va a ser los días 2 y 3 de diciembre, es una celebración en realidad. Vamos a convocar, estamos convocados, ya tenemos varias empresas confirmadas de energías solares, o sea, paneles solares, biodigestores, aerogeneradores, autos eléctricos y motos eléctricas. También van a haber productores orgánicos, emprendedores también con temática de reciclado, de biocosmética, va a haber espacios para niños, va a haber un patio gastronómico saludable, van a haber artistas también. Contanos un poquito de los artistas, quiénes vienen, de dónde son. Bueno, tenemos confirmado varias bandas acá locales muy buenas, no queremos adelantar nada, igual estamos ahí todavía, no en tratativas, pero si no, en este momento estamos terminando de lanzar la convocatoria, que tenemos hasta el 30 de octubre y capaz que la extendemos unos días más, como para terminar de procesar todo el material que nos está llegando, de bandas, de emprendedores, de otras empresas, de productores también. Ezequiel, ¿cuál es el objetivo de este biofestival? El objetivo es poner en valor y poner todas las nuevas tecnologías y todas las energías renovables que por ahí muchas veces por desconocimiento quizás la gente no se acerca a los lugares a conocer o a ver de qué se tratan y sí ponerlas en un marco de celebración o en un festival, que es lo que estamos haciendo, ponerlas de primera mano y que la gente tenga la posibilidad de conocer cómo funciona un panel solar, cómo funciona un aerogenerador, no sé, hay como hay un montón de... ¿Cómo funciona rocket o las cosas rusas? Bueno, las estufas rocket, las gyms, las rusas, quizás van a haber charlas también explicativas de un montón de profesionales vinculados a las energías renovables, a la agroecología, a la producción orgánica, al reciclado, van a haber charlas, quizás no por el espacio, en esta oportunidad no vamos a dictar un taller puntual por una cuestión de física del espacio, pero sí queremos poner... también va a haber un espacio de información libre, o sea, donde vos vas a poder llegar dispuesto en un gazebo, computadoras, donde vos puedas llegar con tu pendrive o un disco externo a descargarte información, planos y bueno, no sé, hay un montón de información que está ahí, va a estar ahí. ¿Qué lugar se va a desarrollar? Lo vamos a hacer acá en el Bolsón, en el paseo de la calle Onelia, acá donde estaba el vía Bariloche antes, los días 2 y 3 de diciembre, es un evento diurno, va a ir desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, intentando causar el menor impacto ambiental y usando la menor cantidad de energía posible, por eso vamos a tratar, nosotros en verano tenemos hasta las 10 de la noche, más o menos tenemos luz, y bueno, poner en valor las últimas 2 horas, intentando alimentar con paneles solares parte de la estructura del festival. Ezequiel, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra de Ezequiel.